Muy bien, ahora en salud al día que vamos a tocar un tema que nos interesa a muchos en realidad. ¿Por quién no tiene un familiar que quizá de pronto está comenzando a olvidar algunas cositas o es repetitivo en algunos mensajes? Y uno se pregunta, ¿no? Estamos hablando de demencia senil, Alzheimer. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? Por eso es que hemos invitado aquí a la doctora Marcela Varado. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por la invitación. A usted para llegar con nosotros. Ella es neuróloga. ¿Y quién mejor que usted para que nos diga exactamente eso, no? Exactamente, ¿qué significa la demencia senil? Por ejemplo, partamos de ahí. Pues mira, en realidad demencia es un término bastante general, pero colocarle el adjetivo de senil en realidad ya no se utiliza. Porque eso vendría a denotar que los abuelitos de por sí van a ser dementes y eso no es cierto. Hay muchas personas adultas mayores que tienen una memoria increíble, incluso más que un muchacho a veces. Pero el término demencia quiere decir que son olvidos progresivos, más allá de lo normal. Todos generalmente podemos olvidar cosas, es parte incluso de nuestro proceso de aprendizaje. Pero cuando esos olvidos ya salen de nuestra normalidad, son progresivos incluso y se acompañan de otros síntomas como, por ejemplo, problemas del ánimo, problemas del sueño, alteraciones en otras funciones como, por ejemplo, el raciocinio, el buen juicio, etc. Entonces, ahí ya llama la atención en una primera instancia para pensar en un deterioro cognitivo. Y cuando esto ya progresa, recién pensar ya en un cuadro de demencia. ¿Y la diferencia con el Alzheimer? El Alzheimer es un tipo de demencia. Hay muchos tipos de demencia. Uno de los más comunes es el Alzheimer. De todas las demencias, el 50% son demencias de tipo Alzheimer. Es un tipo de demencia degenerativa. Eso quiere decir que progresa, no tiene una cura, no suele ser hereditario, pero pues se acompaña de muchos síntomas que sí podemos tratarlos. Por ejemplo, algunos de los pacientes, muy aparte de los olvidos, también pueden presentar síntomas depresivos, síntomas ansiosos, pueden presentar insomnio. Muchos de ellos también pueden tener alucinaciones. Es decir, ven personas, ven cosas animales. O crear situaciones, quizás, ¿no? Crear situaciones y eso les causa pánico. Ahora, las edades en las que se presentan A y B, ¿cuáles serían los promedios, entonces? Un promedio de presentación de la demencia más o menos es entre los 50 y 60 años. Pero eso no excluye a los más jóvenes. Es más raro, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Y en el caso del Alzheimer, que viene a ser un tipo de demencia, ¿no es cierto? ¿También es 50, 60 años? Sí, también es el promedio, en general, de todas las demencias. Y, por ejemplo, ¿cómo nosotros los familiares debemos ver este tema, no? Imagino que también hay que ser pacientes, de todas maneras, ¿no? Pero, ¿cómo lo abordamos en nuestra casa? Pues, mire, primero hacer un diagnóstico adecuado. Porque a veces, de frente, denotamos que se trata de un Alzheimer, cuando en realidad podría ser otro tipo de demencia. Y muchas veces el manejo, el abordaje de estos pacientes puede ser distinto. Entonces, es importantísimo diagnosticarlo bien. Segundo, si es que el diagnóstico ya está hecho, definitivamente es una labor muy ardua del familiar. Porque es un trabajo en equipo con el médico. Nosotros los médicos damos ciertos medicamentos para tratar de disminuir esa progresión, para calmar algunos de los síntomas más comunes. Pero son la familia los que día a día pasan con ellos esos tratos que muchas veces pueden ser un poco agresivos, que muchas veces pueden tener tratos de tristeza, de pena, de lamento, del paciente se puede deprimir, o que no quiere comer, o que en alguna de las alucinaciones o situaciones que crea, piensa que el familiar le quiere hacer daño, le quiere lastimar. Entonces, el familiar de hecho tiene que tener mucha paciencia, el familiar tiene que asistir a los controles con el paciente, porque a veces lo dan por hecho y ya no van a sus controles, y sobre todo hacer una rehabilitación cognitiva. Doctora, y dijo usted la medicación, que también se dan a sus pacientes. ¿Esto puede hacer que frene, o sea, controle, o ya pueda curar? No hay algo curativo. Las demencias de por sí suelen ser irreversibles, excepto algunos tipos de demencias metabólicas que sí pueden revertir hasta cierto punto. ¿Y qué tanto porcentaje se puede mejorar con la medicación? La medicación más que todo nos ayuda para que la persona tenga una calidad de vida mucho mejor. Imagínate la familia y el mismo paciente no dormir durante días. Con los medicamentos podemos lograr que eso sí pase. Imagínate un paciente que esté todo el día alucinando con cucarachitas, con insectos, o sea, vive en un pánico. Entonces, calmar sus síntomas depresivos, calmar las alucinaciones, mejorar el sueño, eso crea una calidad de vida tanto para el paciente como para la familia. Entiendo. Entonces, lo que se hace es buscar, como usted bien dice, el tema de la calidad de vida, o sea, que los días no sean tan duros, ¿no es cierto? Que esos síntomas que tiene se puedan controlar de alguna forma, ¿no? También dijo hace un ratito que, por ejemplo, un paciente que tiene Alzheimer o un tipo de demencia no debería estar solo, ¿no? Porque hay muchos que viven solos en su casa, en su departamento. Entonces, en ese caso con su familiar, ¿qué hacemos? Sería importante que alguien lo acompañara, sería lo ideal. En la sociedad en la que vivimos muchas veces eso es muy difícil porque la mayoría sale a trabajar, pero sería lo ideal porque estos pacientes pueden salir de casa, pueden perderse, pueden de repente perder las cosas que hay en la casa, pueden caerse, hay riesgos de caídas. Pueden ocurrir muchas cosas porque ellos ya no son autosuficientes. Son pacientes que ya cuando llegan a un diagnóstico de demencia ya es una etapa en la que ellos dependen mucho de alguien más. ¿Y la alimentación también va de la mano con algún tratamiento? ¿Hay algunos alimentos que se deberían consumir con mayor énfasis, por ejemplo? Se considera, por ejemplo, los frutos secos, se considera una dieta sana, lo que denominamos, por ejemplo, la dieta mediterránea, ¿no? Pueden ayudar. ¿Qué es la dieta mediterránea? Por ejemplo, a base de pescado, ¿no? Ah, ya. Más que todo verduras, frutas, frutos secos. Eso, en cierta forma, mejora la calidad de vida del paciente. Obviamente no es que lo vamos a curar, como te mencioné, pero mejora muchísimo porque a veces se pueden estreñir si se acompaña de algunas otras enfermedades o si están postrados también se pueden estreñir. El hecho de que coman sano mejora mucho el tránsito intestinal. ¿Alguna vez he leído por redes también que hay algún tipo de ejercicios para la memoria que te pueden ayudar a este tipo de pacientes? ¿Cuáles serían esos que en casa lo pueden practicar, por ejemplo? Es importantísimo. Yo siempre recomiendo eso, no solo los ejercicios para la memoria, que es como que una tarea para el cuidador, sino también la terapia cognitiva, que lo hace el neuropsicólogo, que ya es algo más especializado. Pero en casa sí se pueden hacer ejercicios mentales, por ejemplo, ciertas lecturas si es que el paciente todavía puede leer. Si es que no puede leer, el familiar le puede leer al paciente y preguntarle qué entendió. O por ejemplo, los sudokus, que son sumas, restitas, sopa de letras, dibujos, pinturas. Todo eso le ayuda al paciente. O sea, es bueno promoverle lectura en ellos entonces, lo que me está comentando, ¿no? Hasta cierto punto en que puedan hacerlo. Una vez que ya no pueden, el familiar le puede leer. Si es una persona que de repente ya está en un estadio avanzado y ya no nos va a comprender, vamos bajando de nivel. Por ejemplo, que puedan hacer con cubos, por ejemplo, rompecabezas, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de fotografías de familiares. Todo eso ayuda. Cada vez que vemos que hay un deterioro, bajamos un poquito el nivel de repente como si estuviéramos ayudando a un niño pequeño, ¿no? De cinco, tres añitos. Es el ciclo de la vida, ¿no? Sí. Es el ciclo de la vida. Así hay que entenderlo también con muchísima paciencia. Doctora, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha dado. Quizás pueda compartir sus redes para quienes también puedan contactarla a usted. Claro. Yo soy la doctora Marcela Alvarado. Bueno, yo trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y en la forma privada en el Centro Neurológico Santiago Ramón y Cajal. Cualquier consulta estoy a su disposición al 946-545-119. Gracias, doctora, por esta info tan belleza que nos ha traído hoy día en el programa. Siendo las 10.56, les comentamos a ustedes, cambiando de tema, que un grupo de ladrones armados...